Pobre de aquel Hay de un poeta que está tan cielo, que no es su gloria y no es su pueblo Hay de esa copla que es tan canalla, que solo suena si le paga Hay de esa letra que es tan cobarde, un mensajero sin un mensaje Hay del que canta, hay de mi vía y le echas a la tubería Hay del que planta en la guitarra la punta de su frontera Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra Niégame el premio de tus labios, castígame con tu silencio Hay del cabón de los calvarios, ay, ay, pero no me quite tus besos Mi alma es la de un chiquillo, sola en la oscuridad Dando palos de ciego, sin saber a dónde va Por ti yo envuelve mi platillo, y se disfraza mi vergüenza Por ti yo ando este camino, aunque pierda la cabeza Por ti recojo mi pedazo, por ti seré lo que tú quieras Por ti habrá siempre un milagro, hasta el día que me muera Pobre de aquel, que aun mirando nada ve Que aun sintiendo nada siente, y aun entendiendo nada entiende Pobre, pobre de aquel Pobre de aquel, porque tienenänger bien Pobre de aquel, que dijo se descargaron Gracias por ver el video.